Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rocio Luna y este es mi canal. Bueno, para el video de hoy les traigo unas preguntas que es un tag que se llama el tag de la vergüenza, el cual inventó Sofía Castro. Me parecieron unas preguntas muy divertidas, por eso es que decidí hacer este tag. Antes de comenzar quiero mandar saludos a Elías Sánchez, que es un amigo que nunca se pierde en mis videos, y a Maribel Blanco. Si quieres que te mande saludos en el próximo video, debes de compartir este video en tu Facebook y mandarme una captura por Instagram, que te lo dejo en la cajita de información. Y ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Hay alguna mentira que cuente sistemáticamente sobre ti? Esto quiere decir que si existe alguna mentira que yo la cuente muy natural, como si fuera real. La verdad es que sí, como lo mencioné en el video de 50 cosas sobre mí, que si no lo has visto te lo dejaré aquí arribita, la mentira que cuento es que no tengo dinero cuando me llegan a preguntar o que llegamos a salir, cuando realmente es que sí tengo dinero, pero es la única de la que me acuerdo en este momento. Momento más vergonzoso en público. Específicamente fueron en la secundaria. La primera es que cuando le tocó el homenaje a mi grupo en la secundaria, mi grupito de mejores amigas de la secundaria decidimos bailar en el homenaje. Claro, una gran idea para nosotras. Una de mis tres amigas era muy fan del anime, entonces ella quería incluir una canción de anime, aunque no estábamos todas de acuerdo, pero al final bailamos porque no la íbamos a dejar sola. Primero bailamos una canción de reggaetón o pop, no me acuerdo la verdad, y después entró la canción de anime. Pero me acuerdo muy bien que cuando terminamos de bailar, la gente decía, ah, no, sí bailaron muy bien la primera canción, pero ¿por qué bailaron la segunda y se reían de nosotros? Porque era una canción de anime, ya está la actualidad. Hay gente que me sigue recordando ese momento y se burla. Y la verdad es que sí me dio muchísima vergüenza cuando se burlaban de mí, pero ahora ya no me importa, lo tomo a gracia. La segunda vergüenza de la que me acuerdo públicamente también fue en la secundaria. Hacían concursos de escolta por grupo, entonces mi salón armó una escolta y ensayamos muchísimo, pero el día del concurso hicimos un desastre frente a todas las personas que estaban dentro del auditorio. Hubo un momento en que unas se quedaron paradas, otras agarraron a la izquierda, otras a la derecha. Yo creo que me equivoqué con un paso o algo que casi no se notó, porque las muchachas que nos enseñaron a mí no me dijeron nada, pero sí recuerdo que les llamaron la atención a mis amigas. ¿Qué canción te avergüenza saberte? La verdad es que ninguna yo no me sé de muchas canciones y las que me llego a saber son porque me gustan. ¿Has declarado tu amor a alguien que no te ha correspondido? Y la verdad es que no, ya que cuando estaba más chica sí me llegaba a gustar a algún niño, pero lo normal que a todos nos ha pasado, que te gusta tal persona, tal persona, pero nunca se lo declaré y esa persona me dijo que yo no le gustaba y nunca me enteré si le gustaba a otra persona o no, entonces considero que no. Aparte, desde los 15 años estoy con mi novia actual, entonces nunca pasó eso. Foto más vergonzosa. No considero que me dé mucha vergüenza alguna foto, ya que yo le mando fotos a mi novio, a mis amigas, haciendo caras feas o cuando traigo mascarilla o haciendo caras graciosas, entonces no me da tanta vergüenza en ese aspecto. Pero tengo una foto que me tomé al graduarme de la secundaria. Yo soy una persona muy, muy sensible, entonces en la graduación lloré y solamente una compañera más lloró de mi salón. En esta foto, pues la voy a recortar porque no quiero que salgan las personas que salgan a mi lado, porque a lo mejor se molestan, pero imagínense, había llorado, en ese entonces no dejaban que nos fuéramos tan maquilladas como ahora en la actualidad, entonces pues yo me medio maquillé y aparte tenía un super grano en esta parte de aquí que hasta la fecha me avergüenza. Les dejaré la foto por aquí, no se vayan a burlar mucho, la verdad es que me daba muchísima vergüenza ya que tenía los ojos hinchados, no me sabía ni siquiera maquillar y aparte el grano super ahí gigantesco, la verdad es que en algunas fotos de las que subí ese día, la verdad es que no se veía el grano porque pues yo lo edité por ahí y lo tapé, pero si no, las fotos de ese día hubieran estado horribles. Momento más vergonzoso en pareja. La verdad es que tengo más de seis años con mi novio, entonces no hay nada que me dé vergüenza hasta ahora, pero cuando tenía 15, 16 años tuve un accidente, entonces cuando estaba en el hospital, él entró porque solamente dejaban entrar a una persona a verme. Cuando él entró a verme, pues yo no me sentía muy bien, todavía estaba mareada, la verdad es que de ese día casi no me acuerdo de nada, de nada, mi memoria se bloqueó, pero esto nunca, nunca lo voy a olvidar. El accidente pues acababa de pasar hace algunas horas o minutos, la verdad es que yo no sentí el tiempo, así que lo sentí como minutos, pero cuando él pasó, yo ya estaba un poco mareada y tenía muchas ganas de vomitar, pero son de esas ganas de vomitar que quieres vomitar, pero no vomitas. A este lado, pues yo tenía una pared, yo estaba en la camilla y ni siquiera me podía levantar porque me dolían las costillas y me tronaban. Y de este lado estaba mi novio y de repente le dije quiero vomitar, pero esta vez sí era real que quería vomitar y no pasaron ningunos segundos cuando lo vomité. Sí, lo vomité. Su reacción no fue algo que esperaba porque normalmente una persona que vomita se dice ¡Ay, asco! o se limpia, no se sacuden o algo así, pero la verdad es que yo le vomité a él y él ni siquiera se movió ni nada, súper tranquilo ahí, como si no hubiera pasado nada. Y aparte de eso, hizo como una broma. Yo digo que para que yo no me sintiera mal. Si son muy asquerosos, les recomiendo que adelanten esta parte. Yo ese día había comido esquita, entonces no había masticado muy bien los granos, no se habían digerido muy bien y cuando lo vomité, pues sí salieron granos de maíz y lo que él hizo fue tomar uno de esos granos y decirme que sí estaba bueno el esquita. O sea, tomó un grano y me dijo ¡Estaba bueno el esquita! Y yo realmente pues me estaba muriendo de la vergüenza, pero me reí. No quedaba de otra. Cosa en la que eres experto, pero es totalmente inútil. Unas cosas que puedo hacer y que se podría decir que lo sé hacer bien, pero es totalmente inútil y sé que hay gente que también lo puede hacer, es poner el dedo meñique así, porque hay personas que se llevan ese dedo al doblarlo. De hecho, intentenlo en su casa, a ver si pueden. O muchas personas solamente pueden moviéndolo así y ya dejándolo así, pero el chiste es moverlo así y otra cosa es que hago con mi lengua esto. Espero lo hayan alcanzado a ver. Y ya por último, ¿Quién ha sido la persona que peor he tratado en mi vida? Y la verdad, yo creo que mi hermano, porque como todos en algún momento no nos llevamos bien con nuestro hermano de pelearnos o de decirnos cosas y yo creo que es algo normal. No digo que está bien, pero es algo normal ya que la mayoría de los hermanos se pelean. Y esto lo digo porque mi hermano y yo tenemos personalidades muy distintas. Entonces, cuando estábamos chicos y nos llegaban a regañar o algo, mi hermano siempre me defendía. Pero cuando llegaban a regañarlo a él, era distinto, porque si lo regañaban yo era la que salía corriendo. Y pues él no, siempre me defendía, yo toda una traidora. Y no digo que por eso ha sido la persona que peor he tratado en mi vida, pero también cuando nos llegábamos a pelear antes a golpes o algo así, pues él nunca me pegó recio. Y yo, pues sí le pegaba fuerte. Pero pues eso era cuando estábamos chiquitos que nos peleábamos por cualquier tontería. Y la verdad debo aceptar que yo era la más peleonera, así que a lo mejor él es la peor persona que he tratado en toda mi vida. Pero no les estoy diciendo que se pelean con sus hermanos ni nada, traten muy bien a sus hermanos. Nosotros nos llevamos un año y cuatro meses, entonces no tenemos mucha diferencia de edad y todo lo compartíamos. Siempre nos llevábamos bien, era muy raro cuando nos llegábamos a pelear, pero no se me ocurrió otra persona más que él por las cosas que pasaban de chicos, pero es normal. Sin embargo, no se pelean con sus hermanos ni a golpes ni me digan cosas malas. A mí les doy muchos abrazos y besos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden regalarme un me gusta, dejar un comentario, activar la campanita de notificación para que les lleguen todos mis videos y suscribirse. Pueden compartir este video en sus redes sociales. y no olvides que nos vemos los jueves en este, mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!